Hola, ¿cómo están? En estos días de estar en casa me han dado muchas ganas de abrir un par de cosas que hay en nuestro hogar. Y ahora voy a tener la oportunidad de hacerlo. Voy a abrir un notebook y vamos a revisar qué es lo que hay dentro de él. Les recuerdo que por favor esto no lo repitan en casa ya que esto tiene que estar revisado por personas capacitadas y con experiencia, además de tener ciertos algunas normas de seguridad. Vamos a ver lo que hay dentro de un notebook que les voy a contar. Lo que voy a sacar ahora es la batería. Esto está formado por pequeñas pilas. Vamos a sacar primero entonces el disco duro. Consiste en parte de la capacidad de almacenamiento del computador, pero esto es una memoria que funciona a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Es una memoria que si yo apago el computador los datos siguen almacenados ahí y no están siendo usados todo el tiempo, cuando serían como mis recuerdos. El disco duro funciona en base a un disco magnético que va girando, así como un tocadiscos antiguo, tiene una pequeña agujita que va grabando y va leyendo la información que yo entrego de manera magnética. Por eso que se conoce como disco duro, magnético, es el nombre adecuado. Ahora en último tiempo podemos encontrar discos duros de estado sólido que funcionan en base a otra tecnología. Si les parece interesante, me pueden dejar en las sugerencias y en otra ocasión abrimos un disco duro magnético. Lo que tengo acá es la tarjeta Wi-Fi. Fíjense que este tipo de tarjetas o conectores siempre tienen muchos fines, que son específicas para cada parte del computador. Los computadores más modernos ya prácticamente no lo tienen. Esto es un grabador y un lector de DVD. Un DVD o un CD o ese tipo de cosas es un disco óptico, que básicamente consiste en una superficie que con un láser le van haciendo micro marquitas, marquitas muy muy pequeñas que después pueden ser leídas. Y por eso la mayoría o los DVDs más antiguos eran sistemas que no se podían volver a grabar. Una vez que quedaban grabados, que quedaban en el fondo tallados por este láser, ya no se podían utilizar. Esto de aquí también tiene conexiones tipo cable, ya, y se conoce como un flex, un cable flex. Lo que creen que me voy a encontrar de seguro en un computador, y aquí van a empezar a darse cuenta de eso, mucho, mucho polvo. De hecho el polvo es uno de los causantes de que los computadores se calienten mucho y por eso fallan. Los computadores necesitan trabajar a una temperatura no tan alta, ya, ojalá no muy caliente porque todos sus mecanismos, ¿cierto?, son electrónicos e incluso las conducciones, las resistencias, todo se le afectaba por este calor. Ya, por lo tanto lo ideal es que nunca estén muy calientes. Fíjense que esta es la tapa. ¿Qué cree que es lo que hay acá? El touchpad. Aquí tenemos la plaquita, aquí tenemos nuevamente el flex conectado, y aquí están los dos botoncillos. Esto va conectado a esto que tenemos acá. Aquí hay esto que contar. Si se fijan aquí estaba el disco duro, ¿cierto?, aquí estaban las memorias RAM, ¿cierto? Esto se conoce como la placa madre o la placa base, y consiste en un arreglo de circuitos, o sea, una placa con muchos circuitos, estos discos que ustedes pueden ver acá, y muchos conectores. ¿Qué es lo que hace la placa madre? La placa madre funciona como un sistema nervioso del computador, en el fondo que hace comunicar cada una de las partes en un solo sistema, ¿ok? Esto también lo hace a través de un sistema operativo, entre comillas, base, que se llama la bio, ya que tiene la información básica para que el computador en el fondo funcione, prenda y reconozca un par de accesorios. De este modo, así como yo tengo mis manos, que yo las puedo comunicarme con mis manos atrás de mi cerebro, mis ojos, mis piernas, etc., la placa madre se comunica con cada una de las partes del computador, con la pantalla, con el touchpad, ¿cierto?, con el disco duro, con la memoria RAM, formando todo un sistema de comunicación. ¿Qué podemos encontrar aquí? Una pila. Bueno, ¿por qué funciona esto? El sistema BIOS necesita tener una pila para alimentarse, para funcionar. Es como el pequeño empujoncito para que esto funcione más allá de la batería y de la corriente. Si se fijan en un computador o en una placa madre, los enchufes no son tradicionales, no son con tres patas o con dos patas, sino que tienen muchos terminales. Cada uno de estos pins entrega información diferente, entrega un distinto voltaje o sirve para una distinta función. Aquí. Bueno, fíjense acá. Yo les dije, mucho, mucho, bueno. Esto es un ventilador. Para que funcione bien el computador, tiene que estar a una temperatura más bien baja. Es un disipador. Esto funciona en base a la transferencia de calor. Va extrayendo, ¿cierto?, el aire caliente y va pasando por este disipador de aluminio. ¿Ya? Que en el fondo lo que hace es quitarle calor al computador y llevarlo hacia afuera del computador. Existe la memoria del disco duro y la memoria RAM. La memoria RAM sería algo así como una memoria a corto plazo. Ya, en el fondo es lo que estoy haciendo ahora. Lo que estoy haciendo ahora, el computador se apaga y la memoria RAM borra todo lo que había guardado. O sea, es una memoria muy a corto plazo. Me olvidaba, ¿quieren ver un poquitito del disco? Dentro de esto, dentro están los discos más bienes. Pero esto lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Y bueno, acá tenemos nuestro notebook totalmente desarmado. Espero que les haya gustado lo que vieron. Si les gustó, a él le me gusta, compartanlo. Y de sus sugerencias también. ¿Qué les gustaría ver cómo es por dentro? El disco duro o cualquier otro tipo de cosas que puedan encontrar en la casa y que yo pueda abrir. Nos estamos viendo por una próxima ocasión. Estén muy bien. Hasta luego.